Hola mi gente, mi nombre es Felipe López, soy enfermero intensivista. El día de hoy les voy a mostrar lo que es un laringoscopio y un videolaringoscopio. Sé que muchos de ustedes nunca han experimentado o han visto un videolaringo y un laringoscopio. Yo se los voy a mostrar y les voy a explicar brevemente para qué sirve y sobre todo para que vean cómo montar cada hoja de videolaringoscopio. Y vienen por medidas, ahorita se los voy a explicar mientras se los muestro. Acompáñenme en este video. Pues el laringoscopio viene de un estuche parecido así, puede variar el estuche. Esta es el mango del laringo, ¿sí? Este es un mango del laringoscopio. Aquí está la luz. Ahorita les voy a decir cada cosa. Estas son las hojas del laringo. Vienen de diferentes medidas. Número 4, número 3. Del número 2. Y del 0. Estas son curvas, como pueden ver. Y tenemos también las que son rectas. Que son estas. Vean cómo son rectas. Esta es el número 4, 3, 2, 1. Y para pediátricos, de doble cero. Y está el mango del laringoscopio pediátrico también. Aquí por debajo, trae una rosca. La cual es donde están las pilas o baterías. Es muy importante verificar cada turno este tipo de equipos para no andar, cuando se va a intubar el paciente, a las carreras. Este es un laringoscopio convencional que se utiliza para intubación orotraqueal del paciente, ¿sí? Las hojas más utilizadas en adultos, en el número 4 y la número 3. E incluso, a veces, en pacientes muy pequeños, la número 2. Es más utilizada la hoja curva, porque se adapta mejor a la vía aérea del paciente. Pero en ocasiones muy especiales, se utiliza la hoja recta, sobre todo en pacientes pediátricos. ¿Cómo vamos a montar las hojas? En el mango del laringoscopio, ahorita les voy a decir cómo. Ojo, todo esto se debe manejar con guante estéril. Yo solamente se los muestro así, porque no se va a utilizar en ningún tipo de paciente. Recuerden que la hoja del laringo va a estar en contacto con la boca del paciente, con las cuerdas vocales del paciente. Ahorita les voy a decir cómo montarla acá en el mango del laringo para que nos dé el haz de luz, que es este. Aquí está la hoja del laringo. Ya se va a intubar el paciente. Ya les dijeron qué número de hoja va a necesitar. Y, muy importante, cada enlace de turno, verificar que esté funcional el laringoscopio. Y, solamente, aquí vienen estas cejitas. Aquí viene como, en donde va a ir insertado. Vean, va a ir de esta manera. Así. Ahí, en bono. Y, ¿cómo lo vamos a verificar que está correctamente? Así. Vean cómo da el haz de luz. Y, para desmontarla, igual, y hacia arriba. Y, así, sucesivamente, con cada una de las hojas del laringoscopio. Igual, están las dos cejitas. Está así. Lo presentan. Hace clic. Y, de nuevo. ¿Sí? Ahí está el haz de luz. Que es todo lo que se va a introducir en la vía aérea del paciente. Para eso requieren la luz, para verificar la vía aérea del paciente. Acá abajo les voy a dejar el enlace, donde ya tengo un video, hablándoles de la secuencia de intubación rápida. Y, para las hojas rectas, es prácticamente lo mismo. Aquí está el mango del laringo pediátrico. Igualito. Ahí está la luz. Ahora les voy a mostrar cómo ha avanzado la ciencia. Ese laringoscopio que yo les mostré, es el que van a encontrar en prácticamente todos los hospitales. Pero existe otro que se llama videolaringo. La palabra lo dice. Videolaringo. Ahorita se los voy a mostrar. El kit va a variar. Aquí está la pantalla. Aquí está el mango. Sí, y las hojas son desechables, van a ir colocadas aquí. Ahorita se los voy a montar, para que vean cómo funciona. Aquí están las dos piezas. Vean cómo, aquí está una, aquí está otra. Encajan perfectamente las dos. Como que le introducen y gira, para que ya no se salga. En este caso, aquí atrás, aquí arriba, tiene un botón de encendido. Listo. Vean cómo enciende. Y aquí está el haz de luz. Vean cómo se ve. Vean cómo, incluso este tiene la función para tomar fotos o video. Con este, pues podemos observar las cuerdas bucales muchísimo mejor, en alta definición, y podemos grabar el procedimiento. Algo muy importante que se me había pasado a comentarles es, después de que intuban al paciente, ¿qué pasa con el equipo? En el caso del videolaringo, son hojas desechables. Se monta la hoja y se tira la basura. O, si no hay muchos recursos, se puede reesterilizar en gas. Y, cuando vayan a utilizar el laryngoscopio normal, no vayan a sumergir en agua lo que es, estoy sacando las hojas, permítenme. Porque he visto que sumergen, sumergen el mango del laryngoscopio en agua. Obviamente hace cortocircuito, se funde el foco, se funden las baterías. Esto solamente se va a limpiar, le van a quitar el exceso de sangre si tiene. Solamente con una, eh... Toda con alcohol, solamente en seco, se va a, se le va a quitar los residuos que tenga. Lo que sí pueden sumergir y lavar a chorro de agua son las hojas. Mucho ojo ahí, solamente es un tic que les paso. Y así a grandes rasgos, eso es un laringo, un laryngoscopio y un video laryngoscopio. El objetivo es que ustedes sepan para qué sirve, cómo es y cómo se montan las, las hojas de laryngo en el laryngoscopio. ¿Ok? Bien de diferentes analías, les expliqué. Les voy a dejar acá abajo en la descripción un video de secuencia y intubación rápida, en donde les muestro cómo intubar a un paciente, en ese caso un maniquí. Solamente este video es para que ustedes conozcan el laryngoscopio y el video laryngoscopio y sus usos. Espero que les guste este video, recuerden compartir, darle like y suscribirse. Muchas gracias por su apoyo, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!